¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal gente de YouTube? Mi nombre es Mafio Reyes y hoy ya estamos en un nuevo video para el canal. Hoy vamos a jugar Granny capítulo 2. Bueno, dejo la introducción. O bueno, sí les puedo hablar. ¡Suscríbete al canal! ¿Saben? Nunca había visto la introducción. ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Qué intenso! En contexto, ¿qué pasa? Eh, estábamos primero en la casa de Granny, el del primer juego. Si van a los videos anteriores podrán entender de qué hablo. Granny llega, nos noquea, nos mete en su coche con el cual podríamos sacar un final en el anterior juego. Y nos lleva a otra casa con la cual se va a desarrollar el segundo juego. Una cosa que quería decir es que les quería traer cómo yo reaccionaba las primeras vistas al segundo juego, cómo funcionaba y así. Pero al final no me aguanté las ganas y decidí seguirlo yo por mi paso. Ya, yo ya sé cuáles son los tres finales que se pueden sacar. Ya sé que... Ah, perdón que a veces no digan nada. Pero hay tres finales. No les voy a decir de qué son. Pero el principal y obviamente es la puerta principal. Aquí es sin bloqueos extra. ¿Por qué sin bloqueos extra? Porque... Para que sepan en sí qué es lo que se van a encontrar y qué no. Muy bien, este objeto que sumé se llama Door Handle. La Door Handle es con... Con el que podemos abrir la puerta. Ese es muy necesario para poder salir. Aquí hay un atajo. Y la nueva... Ahora sí que el nuevo peligro de este juego es él, el abuelo. Granny son las mismas temáticas que en la anterior. Ella te escucha y te ve. Como estoy en modo normal, entonces el piso cruje. Ahora, ¿qué hace el abuelo? Hace lo mismo. Lo único es que él no escuche. Tú avientas una cosa, a él no lo puedes distraer con eso. Entonces, esa manobra no te va a servir aquí. Tienes que aprenderte muy bien sus mecánicas de el abuelo y la abuela. Ya que, como a mí, al principio te va a costar mucho trabajo. Otro dato. Este, que dice que necesitamos la llave de seguridad. ¿Qué es la llave de seguridad? Esa llave la trae colgada el abuelo. ¿Cómo se la quitamos? Lo necesitas noquear con la escopeta o con un táser, que es una pistolita de electricidad. O, puedes, o él en ciertos momentos, por donde salimos, hay cerca un sillón. En ese sillón, él se duerme. Entonces, si tú te apresuras, puedes tomar la llave sin noquearlo. Como si nada. Ahora. Ya que se checó eso, ya que se dijo eso. Sin bloqueos extra, la... La puerta principal son... Una, dos... Ah, este es el que les dije. El táser. O bueno, esa es la pistolita con la que le das electroshocks. Básicamente. ¿Por dónde viene? Ah, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Ah, esta pistola es infinita, así que siempre traten de tenerla a la mano. Ay, vueltate. Esta es la llave de seguridad. Como se los dije, necesitas a fuerzas esta llave. Para abrir esta puerta. Aquí, ¿qué pasa? Aquí, tú, si no sabes dónde están, aquí hay cámaras de seguridad. Como el abuelo no te escucha, lo que hace es buscarte con las cámaras. Así que... Trataré de decirles todas las posiciones. Una es aquí. Cada vez que la cámara se encienda en cierta parte, se va a ver una pantalla verde. Se va a ver verde. Miren. Y hay un puntito rojo ahí. Como se los muestra, ahí hay un pitito. Que es cuando el abuelo va a ir contra ti como si realmente te hubiera visto. Así que, tienen que tener cuidado con todas las posiciones en las que se encuentran todas las cámaras. Aquí hay una. Una hay donde nosotros despertamos. No sé si escucharon ese sonido como de agua. Ahorita explico por qué sucede ese sonido. Ese sonido básicamente sucede porque Granny está visitando a... Es que la verdad no sé qué sea. No sé si sea una mascota o un ovni o un ovni. O un alien o... O qué sé yo. Básicamente, cuando se oye ese sonido de agua es porque ella está visitando a él. A esa cosa. Ya que le tiene que dar de comer o... O atenderla o hacer lo que sea. Ahorita voy para allá para que vean de lo que les habla. Aquí, un pequeño gif. Un gif. Un pequeño... Este... Ay, ¿cómo se le dice? ¿Secreto? Es que el abuelo luego enciende la música. Y empieza a bailar. Otra cosa. Aquí hay otra cámara. Desde aquí, ellos los pueden observar. Cuando tú utilizas la escopeta o esta arma que estoy utilizando. El abuelo puede reencarnar en esta esquina. O Granny. Y igual en esa esquina que está señalando el punto blanco. También aparece. Pero aparecen volteados. Ellos no te ven. No sé si se oyó esa puerta. El abuelo aparece por el baño. Ahorita voy al baño. Y hasta abajo. Pero normalmente cuando tú ya tapaste las otras zonas. Esa es la llave del bote. Esta es la llave del bote. Agua. O que alguien cruza con agua. Agua. Es aquí. Y lo que van a visitar es a él. Les digo. No sé que sea la verdad. Pero. Ese es su objetivo. Y quien lo visita normalmente es Granny. Así que por el abuelo no se preocupen tanto. Ya que sí. Él también visita. Pero quien más lo hace es Granny. Bueno. Ay. Yo había dejado una pieza aquí. Así. Muy bien. Espérense. Creo que viene grande. Ah no. Los bloqueos son. Necesitas la palanca para las maderas. Necesitas cortar la electricidad. Y subir esta reja. Más aparte. La. Llave del candado azul. Bueno. De la llave azul. Y. El door handle. Con el que tú puedes abrir la puerta. Aquí hay otra cámara. En esta casi no se encuentran nada. Esto del door lock. El bloqueo de puerta. Se los mostraré. En otro final. Ya que ahorita no es muy necesario que digamos. Y sí. Como su nombre lo dice. Bloquea puerta. Pero. Solo bloquea una puerta en específico. Aquí en esta puerta. ¿Qué van a encontrar? Cuando ustedes encuentren la safe key. Aquí va. Aquí va. Aquí va a ir esa llave. Ah. Perfecto. La. Grange. Que vendría a ser una. Llave. Ahí está. ¿Dónde va específicamente este? Bueno. ¿Recuerdan dónde estaba el. Monstruo ese? Ahí me encerré. Aquí va a ir. Este. No es que vaya específicamente ahí. Pero. Es una parte. En ese complejo va a ir. Este. Este objeto. Tiene dos funciones. Uno es aquí. Y lo otro. Se va. Ya lo voy a mostrar. Cuando ponga el bloqueo. Digo. Los bloqueos extra. ¿Por qué necesariamente tienes que quitar esto? Ya que. Ahí hay agua. Y si hay agua. Significa que. Está el segundo monstruo. ¿Cuál es el segundo monstruo? Es uno de. Es como un tipo calamar. Un. Mutado. Con el cual. Este. Si tú no quitaste el agua. Te va a tragar. Y es como si te golpearan. Vas a perder un día. Y. Como obviamente está él. Tú no puedes pasar así como así. Él. Te ataca. Sí. Pero no. Te mata. Solo te muerde. Pero a la vez hace un sonido. Para atraer a Granny. O al abuelo. Y. Sí. Si algún. Si te llegaste a preguntar. ¿Puedo noquearlo? ¿Puedo matarlo? ¿O hacer algo? Con el bicho ese. Si puedes. Pero. No te recomiendo hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya que si. Tú los noqueas. Ellos te van a perseguir con ojos rojos. Cuando ellos tengan ojos rojos. Ten mucho cuidado. Ya que. Lo que están haciendo es buscarte. Uy. Se cayó la llave. ¿A dónde la llave? Granny. Normalmente. Cuando inicias la partida. Aparece aquí. Ah. Ya vi. Chinde. Hice mucho ruido. Algo que no expliqué. Esas cajas. Te tapan de un hueco. Con el cual. Vas a salir tú por ahí. ¿Ahí dónde está? Ya lo vi pero. Por acá no. Ah. Ahí. Como les dije. Es muy importante. Que tengan esta arma a la mano. Perfecto. Estas vendrían ser. El alicate. O las pinzas de corte. Que eran del anterior juego. Para que sirven. Tienen dos funciones. Uno es detrás de esta pintura. Con lo cual Granny no me deja. ¿Qué pasa cuando cortas ahí? Cortas la electricidad. Y si vas a hacer un final por la puerta. Este queda perfecto. El segundo. Es aquí arriba. Ahorita les digo. ¿Dónde? Justamente en esa caja de madera que ven ahí adentro. Para ahí. Para eso lo necesitas. ¿Qué es eso del manual de helicóptero? Ese es otro final. Y si. Puedes escapar con el helicóptero. Básicamente ya dije cuáles son los tres finales. Uno. Es por la puerta principal. Dos. Es utilizando el bote. Y tres. Es utilizando el helicóptero. Mira ahí va, 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 vy, 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 vy. mmm, ya decía que se había tardado en verme me lleva con eso básicamente ya casi expliqué todo lo que tienes que hacer de hecho ya me tengo que apurar porque se me... se está haciendo muy largo y no debería ser tan largo mmm aquí está el abuelo vientos, que bueno que me vio ay no me gusta que se junten bueno, como les dije ya puedo quitar, ya quité la electricidad entonces ¿qué falta? falta encontrar una palanca para poder quitar las maderas falta una... ay ¿cómo se llama esa cosa? ¿por qué lo había aventado? así, perfecto, perfecto ahorita les digo cuál y... la... padlock cake ay, eso no lo ocupo esta pieza es para el bote, pero como no lo vamos a hacer bueno, no vamos a escapar por ahí pues no lo ocupamos ahora como les dije, puedes noquear a este tipo pero no lo recomiendo ya que aunque estén noqueados cuando ellos despiertan a mí me ha tocado que automáticamente van contra ti y se les ponen los ojos rojos perfecto esta pieza es la que necesitamos, la handwall para quitar la reja que nos impide poder salir perfecto entonces ya revivió el abuelo ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? de aquí no entonces ya sé de dónde estoy aquí perfecto y dirán, ¿dónde va esta pieza? bueno, pues esta pieza va acá abajo justamente aquí con esto ya quitamos esa reja que nos estorba y podemos ver claramente nos faltan las tablas y la padlock oye, ¿dónde dije nada? casi ya realmente acabamos con todo lo que se puede hacer ahora como les dije hace rato tiene las pinzas tienen doble función necesitas un arma a fuerzas para poder abrir aquí no la riegues porque es muy feo si lo haces ya que dependes de otra este llave la cual no ha parecido que extraño aquí si 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 no me importa no si saben quién es él díganme porque yo estoy perdido bueno aquí nos encontramos la llave del helicóptero la cual no nos sirve realmente el helicóptero vas a tener que ir por aquí ahora un dato curioso que les doy cuando el abuelo siempre se va a estar paseando pero cuando normalmente él no te encuentra lo que va a hacer es regresar aquí a las cámaras y si nadie está cerca ustedes pueden aprovechar y checar eso sí si consiguen la escopeta la escopeta conviene más porque te da más tiempo realmente eso es lo genial de la escopeta te da más tiempo en que ellos tardan en revivir ah otra cosa cuando tú noqueas a uno el otro va a venir exactamente donde noqueaste el anterior ahora sí que va a buscar al culpable de el que noqueaste perdón va a buscar al culpable de que noqueó al otro esta pierna de pollo que agarré para que es para el monstruo este de acá ya que quitaste el agua muy importante por cierto cuando tú tienes la pierna de pollo no te preocupes no te va a hacer nada tienes poco tiempo tienes que agarrar lo que se encuentra aquí y salir rápido si te tardas más de lo de lo que te da vas a tirar el objeto y no te conviene la verdad y como vieron con esta palanca tú puedes quitar esas barras de ahí esas barras esas tablas de ahí genial la pato aquí ahora que ya tienen todo realmente ya es solo llegar aquí vámonos y esos son todos los bloqueos cuando tú escapas normalmente son la llave azul que es la patlo que necesitas la crowbar que es la barra para quitar las tablas de madera la ¿cómo se llama? la handle no sé qué que es con el que tú puedes levantar esa reja que te estorba las pinzas de corte con lo cual tú puedes este cortar la electricidad y la door handle con el cual tú ya puedes abrir la puerta aquí no hay llave para abrir sino con eso simplemente tú puedes ya escapar ahí me tardé menos digo me tardé más de lo que normalmente pasa y con eso yo te acabo de mostrar cuál es el final escapando por la puerta principal después te voy a explicar el final del helicóptero con los bloqueos extra y el bote sin nada más que decir espero les haya gustado les haya divertido déjenme un like suscríbanse déjenme un comentario de si realmente les gustó si les gustó y les sirvió esta guía y después de este que son como unos tres videos más que otro juego les gustaría que yo mostrara ya que ahorita me quedé ya sin ideas síganme en mi segundo canal descubrimiento semanal síganme en mi instagram en el bazar en construcción todos esos links se los dejo aquí en la parte de la descripción y sin quitarle más de su tiempo mi nombre es Mafio Reyes adiós Música 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 ¡Suscríbete!